Esta es la fecha en la que Diego Verdaguer pudo contagiarse. Recordemos que este pasado 27 de enero murió el cantante, a lo que el productor musical Gustavo Farias ha revelado algunos detalles inéditos. Según Farias, ambos se juntaron a principios de diciembre y fue el día 9 del mismo mes que se cree que enfermaron del COVID, pues él también comenzó a sentirse fatal. Sin embargo, hizo todo lo posible por curarse, lo cual pudo lograr, y en cambio, Verdaguer no lo logró. Asimismo, D.I.A.M. Music indicó que el cuerpo de Diego sería cremado en los Estados Unidos y posteriormente le dedicó un mensaje, hasta siempre Diego, sigue soñando en los sueños más hermosos que nos compartiste. Cuéntanos, ¿crees que el 9 de diciembre sea el momento en el que Verdaguer enfermó? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!